Primero que nada, ¿qué es el marketing de contenido? Es una estrategia de mercadotecnia cuyo eje principal es la creación de contenido para tu buyer persona y fácilmente compartible para él. ¿Cómo están? Yo soy Karina Rosas, parte del equipo de marketing aquí en LeadSales, el primer CRM para ventas en WhatsApp. Y en este canal les damos tips súper padres, súper cool para que su negocio sea muy exitoso. No te olvides de suscribirte, darle like y prenderle la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Primero que nada, ¿qué es el marketing de contenido? Es una estrategia de mercadotecnia cuyo eje principal es la creación de contenido para tu buyer persona y fácilmente compartible para ella. Paso 1. Definir tu buyer persona. Primero que nada, ¿qué es un buyer persona? Es un personaje ficticio que es igual a tu cliente potencial. Tienes que saber quién es, qué edad tiene, qué hacen, qué trabaja, qué le gusta hacer, hobbies, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes, creamos un template gratis para ti, para que hagas tu propio buyer persona. Está en la descripción, denle click, descarguenlo, les va a gustar muchísimo, los va a ayudar a ver bien y a visualizar quién es su cliente potencial. Paso 2. Definir una agenda de publicación. Esto depende de la capacidad de tu equipo. Les recomendamos empezar con dos a tres contenidos a la semana. Y también dentro de este paso hay que buscar los temas de los que vamos a hablar. ¿Qué temas debemos hablar? Tenemos que resolver las preguntas que tiene nuestro buyer persona. ¿Qué están buscando? ¿Qué les puedo resolver yo? Buscar por keywords y a partir de esos keywords, a partir de esas palabras clave, crear una lluvia de ideas, de temas que puedes utilizar. Paso 3. Organiza tus pilares de contenido. Muy importante y un súper tip. Organizar tu contenido en pilares te va a ayudar mucho a tenerlo. Uno, visualmente como más organizado todo. Y dos, realmente te va a facilitar la generación de ideas nuevas. Porque vas a partir de un punto. Identifica temas relacionados a tu empresa o a tu sector comercial. Luego, es buscar cuáles de estos temas le interesan a tu buyer persona. Y finalmente, filtra los temas por popularidad o cuáles te van a generar más trafico. Recuerda que debes utilizar estrategias de inbound marketing para atraer a personas con tu contenido. Entonces, si quieres aprender cómo hacer inbound marketing, te dejo el video de acá arriba. Y paso 4. Juega con diferentes formatos. No te tienes que casar con un formato. Puede ser blog, pero también puede ser un podcast. Puede ser video. Pueden ser infografías. Puede ser un newsletter que está súper de moda hoy en día. Que te llegue toda la información a tu correo a primera hora de la mañana. Eso también puede ser y lo recomendamos muchísimo. Una forma de compartir contenido puede ser también a través de WhatsApp. Es decir, si quieres atender a tus clientes por WhatsApp, ahí vas a tener una base de datos uno a uno para generar contenido y para enviarles contenido de valor. Ojo, que no sea spam, que realmente sea contenido de valor. ¿Cómo puedes organizar todos tus contactos de WhatsApp y que no se te pierda y saber en qué paso va dentro del proceso de compra? Bueno, eso lo puedes hacer con Lead Sales. El primer CRM para ventas en WhatsApp. Con nuestro CRM, que es multiagente, es decir, muchas personas dentro del departamento de ventas pueden estar contestando una sola línea de teléfono de WhatsApp. Además de eso, tenemos múltiples embudos de venta. Es decir, puedes poner varios de tus procesos de negocio y con eso organizar tus leads para saber en qué etapa van. Además de eso, vas a poder programar un chatbot en nuestra nueva versión. Y listo, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Karina Rosas y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye. Bye.